El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, los recibimos con la alegría de todos los días, no solamente por ser viernes, no, sino porque estamos aquí en Paso a Paso, porque es nuestro rato, es nuestra hora, nuestro momento para compartir experiencias, para compartir herramientas, conocimiento, para cuestionarnos muchas cosas como las que nos cuestionamos todos los días como papás, como cuidadores, como maestros, como responsables. Si estamos viendo paso a paso, si estamos haciendo esto es porque somos responsables y somos conscientes de lo que nos espera, lo que queremos hacer con nuestros pequeñitos. ¿Qué va, Moni? ¿Todo bien? Todo bien, estaba un poco confundida tratando de cifrar esa mata, ¿de qué? No sé, a veces me dicen que es maleza, son como marinas, a veces parecen pajaritos. Rastrojo. Rastrojo, no, no, pero estoy bien, bien, bien. Bueno, ya, rebobinemos. Muy buenas tardes, eso sí, a todos y a Leo, por supuesto, gracias por acompañarnos a cerrar esta semana, una semana en la que hemos estado como llenos de expertos internacionales, gracias en buena medida al Congreso Internacional de Buen Comienzo, que nos ha mandado aquí parte de sus mejores exponentes, los que han coincidido con nuestro horario, que han podido agendarse y que han estado dispuestos absolutamente abiertos a compartirnos parte de ese conocimiento que vinieron a traer a la ciudad y que este espacio se convierte en una puerta mucho más amplia para que llegue a muchas más personas que quizá no consiguieron un cupo en este Congreso, que no se enteraron a tiempo, que además son fieles seguidores de paso a paso y ahí sí, por aquí sí, les llegan los temas. De todas maneras, recordar que las conferencias allí dictadas están en las páginas de Facebook de Tejiendo Hogares y de Buen Comienzo, tanto las que se emiten en tiempo real aún durante la tarde y las que han pasado allí quedan colgadas para que consulten según el tema de interés o simplemente las vean todos porque nada en esto de hacer, educar y crear hijos felices sobra. Hoy vamos a tener como para el cierre de la semana con el Congreso una experiencia creativa de contenidos digitales muy bonita, muy productiva para los niños, así entendamos esto digital o lo digital le habíamos puesto tal vez como un estigma y nos hemos ido a la otra orilla. Yo creo que esto rescata buena parte de estas plataformas como método de aprendizaje, como herramienta para compartir contenidos bonitos, creativos que desarrollen la imaginación de los niños y que nosotros acompañándolos tal vez nos traslademos de una manera muy cercana a nuestra niñez. Es bastante bonito lo que vamos a ver hoy, rico que lo puedan conocer y rico que hoy se vayan o se queden en sus casas y es que desde allá nos ven con esta herramienta para que la compartan con sus hijos. Mucho, porque es riquísima desde todo punto de vista, riquísima por todo lo que se disfruta y riquísima por todo lo que tiene y lo vamos a ir comentando con nuestra invitada. Nuestra línea está abierta, 268-6033. Hoy, digamos, nuestro tema está dirigido a las plataformas digitales para los niños. Tendremos una invitación muy específica, pero llámenos, cuéntenos ustedes también, cómo juegan, cómo se integran con ellos, si usan este tipo de plataformas, si han encontrado alguna, si conocen de la que vamos a hablar. Es que no les voy a decir todavía el suspenso ahí. Y compartimos y aprendemos, 268-6033, para que participen en nuestra línea telefónica. Antes de irnos con nuestra experta de hoy para hablar de las plataformas digitales de la primera infancia, dedicada a una experiencia concreta, muy puntual y como ya les dijimos, bastante completa y bonita. Vamos a darle paso a nuestro primer experto, como siempre, un delegado de Buen Comienzo, para conversar un poco sobre el Congreso Internacional de Buen Comienzo. Aquí está el experto. ¡Invitamos a Luis Carlos Arviento Jaramillo! Luis Carlos, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bueno, ustedes que han estado por acá, Moni, en este programa tan encantador que tienen ustedes para las familias, como es Paso a Paso. Un fan más, un fan más, un fan más, un fan más, coordinador del Congreso Buen Comienzo, pero además, papá de Jaco y de Simón, que me dijeron que están pendientes del televisor, viendo al papá, a ver cómo sale Paso a Paso, ¿sí es verdad? Estábamos diciéndole a la tía en estos momentos que está haciendo las veces de cuidadora que, por fa, estuvieran pendientes que el papá iba a salir en Paso a Paso ahorita, hablando un poco del Congreso. Pues Paso a Paso seguramente va a salir muy bien, no sé qué tal y qué tan bien pueda estar sabiendo el Congreso, porque el coordinador se vino por acá y eso ha de estar bastante descoordinado, mentira, no, él dejó todo bajo control, pero ¿qué hace el coordinador de Buen Comienzo? Pues de esta parte técnica que es el Congreso. Claro, el Congreso Internacional lo que busca desde esta coordinación es poder tener un gran equipo de expertos que acompañen los procesos de aprendizaje de nuestros agentes educativos que están en formación. Tuvimos tres días y hoy estamos como en función de eso, de cerrar de la mejor manera, de tener unos contenidos muy bonitos y de concretar con un equipo que apoya desde diferentes aspectos, también desde la Secretaría, lo que es transmitirle ese mensaje en lo que fue el juego, el arte, las capacidades diversas, la tecnología y la educación. Es importante tanto para nuestros agentes educativos como para nuestras familias, por eso también tuvimos todo este tema de transmisión. Y bueno, ahí estamos. Carlos, yo quiero preguntar sobre una cosa, aquí hemos hablado de los invitados maravillosos, del público que ha asistido también, pero que sea la oportunidad para también felicitar y enaltecer el trabajo de toda la gente que hay detrás. ¿Cuánta gente hay detrás así como vos coordinando y trabajando para que esto se lleve a cabo, este congreso? Claro, esto es un equipo grandioso que comienza por la Secretaría de Educación desde el programa Buen Comienzo, quienes están trabajando fuertemente, el despacho de la primera dama también, con el equipo de comunicaciones, las empresas de logística, los técnicos y la producción que tuvimos para que el montaje con Plaza Mayor y con todos, que podríamos sumar alrededor de 60 personas, tuviésemos un día con unas grandes pantallas, con una gran propuesta en el marco del Congreso, con una línea totalmente diferenciada a los anteriores y con dos días de formación para 1.400, 1.600 personas, donde fue todo un éxito. Claro, esto en cabeza de la primera dama Margarita, de Camila Barreneche, pues que en efecto surge con todo nuestro equipo y con una producción amplia. Y Ana, pues nuestra gerente de festival también, que se suma ampliamente para que esto tenga efecto. ¿Cuál fue esa línea diferenciadora de la que estás hablando para este año? Claro, veníamos de tener un formato en el que asistíamos en un vertical, por así decirlo, pantalla al frente y luego 1.600 sillas hacia atrás. Nuestro primer día tuvo un formato de tarima central que nos acogía y nos permitía tener una cercanía con ese ponente, con esas propuestas, con esas ideas que en efecto queríamos transmitir desde el Congreso Internacional. Eso es nuestro primer punto muy ganador, una recepción muy bonita por parte de nuestros agentes educativos y aquellas personas que se vinculan al proceso. Para el segundo día tenemos un espacio que alberga dos escenarios simultáneos, uno para hablar de lo que era arte y juego en educación inicial y el otro para poder hablar de educación, tecnología y capacidades diversas. Escenarios para 900 personas al terno, donde tuvimos que ampliarnos en un externo y hacer streaming para poder acompañarlos a todos. Y bueno, creemos que nos fue muy bien y esa acogida por parte de nuestro público fue fenomenal. Hoy ya finalizando el Congreso, resta poco, recta final y usted por aquí. Total, total. Pero hay un gran equipo allá trabajando, hay un gran equipo en función. No, pues claro, de otra manera sería imposible. Pero quería yo preguntar a nivel personal, ¿qué conclusiones va sacando no solo de la parte técnica y la organización, sino ya como persona, como padre, familia de este quinto Congreso? Total, esa conclusión creo que está en esa lectura hermosa de comprender a los niños, en lo que son, desde sus propias capacidades, de en realidad la esencia. No es esperar como papá cosas que tenemos en proyecciones de futuro, es entender que hoy son nuestros hijos, esas son sus características y que podríamos potenciarlos ampliamente, desde hacer conocimiento de lo que son y ser niño. Y en esa esencia de jugar, de entender cómo juegan, por qué juegan, porque ese palo que a veces se convierte como en un caballo, no es una bobada, es un juego, es de esa imaginación, de esa potencialización de crear, que en efecto fue lo que nos invitó este Congreso, a entender cómo juegan los niños, cómo son los niños, cómo se relacionan con los elementos, con los materiales, con la tecnología y que deberíamos nosotros los papás de ser más sensibles a ese trabajo. Bajarle a las expectativas como padres, porque yo creo que siempre las superan, pero por estar deseando otras cosas diferentes a las que son los hijos, no sentimos nunca esa satisfacción absoluta de querer a esos hijos como son, como llegaron y por lo que son y lo que hacen. Carlos, no, quería agregar algo. Claro, creo que Marcelo en nuestras conferencias le fue muy bien hablando de ese ser a Javier y Ángeles en cuanto a lo que era ese juego y la relación con esos elementos y con los materiales, a Gonzalo Frasca, a Cata, a Carolina, con lo que eran plataformas, con lo que era acercarnos a, sin ese miedo y ese temor. Entonces, por eso hoy una gran invitación para lo que se viene con plataformas digitales y lo que vamos a conocer para relacionarnos mucho mejor con contenido. Pero bueno, Luis Carlos como coordinador nos da ese balance, os parezco muy bien, en parte como papá y muy bonito, pero yo como papá, ¿qué tarea, con qué propósito te da voz de este congreso y que le puedas transmitir a los papás que nos están viendo, vos como papá de Jacobo y de Simón, te llevas para la cabeza, ¿qué hacer con este fin de semana con ellos o a partir de hoy después de este congreso? A partir de hoy estamos en esa articulación con Fiesta de Libro, vamos para Fiesta de Libro, vamos a ir a comprar libros, vamos a estar gozándonos lo que es ese espacio. Simón y Jacobo, a comprar libros. Sí, lo estoy, ya lo dijo y quedó grabado. Cada año que vamos nos vamos con un libro nuevo, con el ánimo de poder leerlo, de poder interactuar y ojalá para leer página que nos dure mucho tiempo, ¿cierto? ¿Con qué más nos vamos? Con saber que los tiempos los podemos aprovechar de la mejor manera y eso es que tenemos dejar que en ese juego se aprenda y relacionarnos de la mejor manera. Hoy tenemos esa gran sensación de entenderlos más, de saber que ellos son una esencia, que son unos sujetos encantadores, hermosos y que podríamos relacionarnos con una dinámica más bonita en teniendo ese ser, esa profundidad de lo que son los niños. Bueno, ya tuviste la oportunidad de tener relación con esta experiencia a la que hablaremos hoy, Maguare. ¿Qué impresión te deja? Así como para antojar un poco a los televidentes a que se queden ahí porque lo que viene nos va a ayudar en términos de esa tecnología que a veces sentimos que nos domina, que no sabemos cómo poner límites, cómo poner filtros. ¿Qué expectativas podemos generarles? La expectativa más bonita es volver como a esa connotación de nuestra cultura recopilada en un tema digital, en esas canciones, en esos arrullos, en esos cuentos, en ese acercamiento que papá puede tener para que se los aprenda y que esa voz del papá sea el que impregne también esa relación cotidiana con los niños, ¿cierto? Con su hijo en el momento del baño, en la noche, en la cena y es ahí donde la herramienta cobra más fuerza para que uno recuerde aquello que en efecto tuvo en su infancia de las canciones que papá o los abuelos nos cantaban y que hoy están en plataformas y que recopila todo lo que es Colombia desde esa diversidad hermosa a nivel cultural, social y que se transmite con la música que es encantador. Bueno, pues yo creo que bien antojados y quedamos. Pues ya nosotros que hemos tenido la oportunidad de investigar un poco justamente para contarles hoy de qué se trata. A mí me parece una cosa bellísima lo que viene hoy para que se queden ahí conectados. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por estar con nosotros. Nos vamos a ir a la pausa. Un saludo es muy, muy gigante para Jacob y para Simón que disfruten esa fiesta del libro. O sea que el día de ustedes hoy va para largo. Mañana. Ah, es mañana. Mañana será un día largo. Muy provechoso. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Bueno, y nos vamos a ir a la pausa con regalo, con ganadores. Porque teníamos pendiente la entrega de unos pases, un concurso para ir a la charla. ¿Cómo lograr que los niños tengan una sana relación con la comida? Que será el sábado 21 de septiembre en el edificio Médica entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana. Los ganadores o ganadoras son Erika Janet Jaramillo, Maribel Correa, Marta Suárez, Lorena Patricia Serna, Marcela Jiménez y Jimena Velasco. Muy bien. Entre esos seis vamos a rifar dos pases dobles. O sea que son cuatro ganadores. Número Luis Carlos. Luis Carlos, tenemos aquí del 1 al 6. Luis Carlos, me vas a dar, por favor, un número primero. El 1. El número 1. Esa es Erika Janet Jaramillo. O sea que se lleva su primer pase doble. Y otro número, Luis Carlos, por favor, del 1 al 6. Bueno, del 2 al 6. El 6. El 6. Vamos por los extremos. 1 y 6. Jimena Velasco, entonces, es la otra ganadora de ese pase doble. Muy bien. Muchísimas gracias a los que participaron con sus grandes citas pequeñitas. Esta vez fueron pocos. No sé si es que se están acabando las ocurrencias de los niños, que espero no sea así. O si es que los papás están olvidando de recopilarlas y compartirlas porque a nosotros nos encantan. De todas maneras, si tienen por ahí alguna, se les olvidó participar, no les interesaba el tema, pues bienvenidas sean esas grandes citas pequeñitas a paso a paso, arroba, telemedellín.tv. Nos vamos a ir con la frase al corte y ya volvemos. Nuestra frase hoy la dice, la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean buenas e inteligentes y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. 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 Paso a Paso a Paso. Nunca, pero nunca, me abandones, Lucianita, Luciana, que está ahí en nuestro mamarazzi de paso a paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso, arroba telemedellín, con el video de Luciana, se siente que viene diciembre, ¿no parece? Ay, María, nos queda todavía un poquito. Ya, 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 ya acabo este año. Muy bien. Estamos aquí. Recuerden enviar sus videos a mamarazzi. Como lo decíamos, nos vamos ya para conectarnos con nuestra invitada, con la plataforma que hemos anunciado con este video, para anunciar a nuestro experto en paso a paso. Pues me quitaré treinta y pico de años para llegar a los seis por lo menos y poder disfrutar de lo que es esta plataforma. No, no hay que quitarse. No se los tiene que quitar, porque eso es justamente creo que la magia. ¿Qué voy a decir otra cosa? Cuando uno ve los videos, uno se transporta automáticamente, ¿no? Yo decía, ahora conversando con nuestra experta, ya vamos a presentarla, que es mágico ver todas esas canciones de las que uno se acuerda de un pedacito, no más, y por ende no se atreve a enseñárselas a los hijos, de una cantidad de rondas y de juegos infantiles que jugábamos cuando teníamos seis años o menos y que nos quedan ahí esos recuerdos, pero que no sabemos bien cómo era el juego, o cómo era la ronda, o cuál era el sentido, y verlos todos recopilados en una plataforma a mí me ha producido... Encontraste la respuesta a la pregunta de esa semana, de cómo jugaba Jamie, ¿no? Ahí está, pues nuestra experta está aquí con nosotros, Carolina Robledo. Carolina, bienvenida a nuestro paso a paso. Es un gusto tenerte aquí. Carolina llegó al Congreso, en comienzo desde la ciudad de Bogotá, ella es licenciada en comunicación audiovisual del Instituto Superior de Artes de Cuba, adelantó posgrado en proyectos transmedia de la Universidad Pompeu de Fabra, y es actualmente la coordinadora de la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia, Maguaret, Maguaret, de la Dirección de Artes y el Ministerio de Cultura, que ahí vamos a tener como que entrar preguntando cuál es esa diferencia entre Maguaret y Maguaret. Pero preguntemos primero qué es Maguaret, ¿de cuál es esa estrategia a la que hoy hablamos? Bueno, la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia es una iniciativa que nace hace seis años y que reúne dos plataformas, que son Maguaret y Maguaret, en función de garantizar los derechos culturales de los niños y las niñas de este país, en el marco de una serie de principios que tienen que ver con la diversidad cultural, con la identidad cultural, con la participación, con los vínculos afectivos. Entonces son dos plataformas que hacen parte de toda una estrategia que tiene también talleres, socializaciones a agentes educativos y a familias, tiene también material didáctico que hacemos pensado para los niños, tiene redes sociales, es toda una experiencia para poder compartir con los niños de cero a seis años. ¿Cómo surgió? Bueno, esto surgió hace seis años en la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura. Ellos, digamos, estaban pensando un poco en el marco de la política pública de atención a la primera infancia de cero a siempre, digamos, la manera de crear un entorno digital seguro para los niños y las niñas y que garantizara, pues, como el acceso a los derechos culturales. Entonces se juntaron la Dirección de Comunicaciones con la Universidad Javeriana, con el Centro Ático y crearon una primera versión de estas plataformas. Luego con el tiempo, pues, fueron, digamos, han ido avanzando como en sus interfaces y demás y llegó a la Dirección de Comunicaciones al área de primera infancia y allí estamos ahora. Que cumple con el objetivo de recuperar como nuestra cultura, nuestra tradición desde el nombre, porque Maguare, que a mí se me hacía conocido el nombre, es un instrumento musical indígena. ¿Usted sabía eso? Sí, a mí sí me sonaba el nombre, ¿no? Sí, el Maguare. Pero no era el Maguare, no era el Maguare, no, no, ese es el Maguare, ese es el Maguare, ese es el Maguare, ese es otro, ese es otro. Pero sí, Maguare es un instrumento musical que además de ese instrumento musical es como un instrumento de comunicación. Exactamente, realmente el nombre es Maguare. Maguare. Ajá, exacto, es un instrumento típico de los huitoto en el Amazonas y es un instrumento que usan los sabedores, los mayores, para convocar a toda la comunidad. Pues bueno, vamos al grano, porque creo que es lo que todos estamos esperando. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué encontramos ahí? Y yo quiero saber cómo han hecho ese trabajo para lograr recopilar, ¿cuántas creaciones hay? Bueno, en este momento, como les decía, hay dos plataformas, Maguare y Maguaret. Entonces Maguaret es como nuestro gran banco de contenidos, hay más de 600 contenidos, donde tenemos pues canciones, videos, karaokes, aplicaciones, interactivos, juegos, digamos, ha sido como un proceso. Y pues Maguaret es otra plataforma que ya es, digamos, como una caja de herramientas para los adultos, cuidadores, padres que trabajan con la primera infancia, donde pueden encontrar experiencias, noticias, reseñas, recomendados. Es un poco más teórico, podríamos decir. Es como más periodístico, digamos, se hacen crónicas, se hacen videos, se hacen como otro tipo de información que potencie un poco los contenidos que están en Maguaret. Un poco más detalladamente en cuanto al contenido, para que nos transportemos a la época que encontramos. Bueno, en Maguaret podemos, si quieren, mirando acá la navegación. Sí, nosotros cada mes estamos estrenando, tenemos estrenos en Maguaret, en la plataforma. Entonces lo que vamos a encontrar en este momento es, por ejemplo, que lanzamos una colección de música de los llanos orientales, que se llama Simarrón Sancarrón. Tenemos un menú, este es Maguaret y este es Maguaret, para que encuentren como la diferenciación, ¿no? Ok. Entonces tenemos un menú, vamos a tratar de abrir esto porque el menú no se está viendo. ¿Qué te pongo este acá? Tenemos, bueno, una búsqueda avanzada. Tenemos acá, entonces lo que hicimos fue hacer una plataforma donde, a través como de las actividades de los niños, clasificamos el contenido. Entonces los tenemos como escuchar, ver, leer, cantar, bailar, jugar y crear. Ya que estamos en la fiesta del libro, ¿qué hay, por ejemplo, en leer? En leer. Entonces en leer lo que vamos a encontrar son libros, digamos, de nuestras colecciones propias, nuestro propio universo de Maguaret, que se llama Maguaret en la Ceiba. Allí vamos a encontrar todos nuestros cuentos de Maguaret en la Ceiba. Son cuentos escritos por autores colombianos. Y lo que vamos a encontrar es que podemos abrir el libro. Todo es gratuito, ¿cierto? Todo es gratuito. Todo el contenido es absolutamente gratuito. No sé si ahí hay un cuento, es que me gusta mucho, vi uno sobre el Cuy. Nosotros acostumbrados a Winnie-Pooh, ¿cierto? Sí. A Mickey Mouse. Y en vez de pensar en los animales, en los animales del propio Pai, ahí está el viaje de la familia Cuy. Sí, todos son cuentos. Nuestro universo narrativo, porque tenemos un universo narrativo propio, digamos, está conformado por nuestro protagonista, que es un mono que se llama Saimiri. Y una cantidad de animales que viven en la Ceiba. Oye, pero si antes de este cuento era difícil, coméselo. Después de leerlo, no lo comé. Miren, este es nuestro universo ilustrado. Entonces, estas ilustraciones las hizo una ilustradora colombiana, Amalia Satizábal. Y aquí, por ejemplo, en nuestra sección de leer, encontramos entonces nuestro libro, descargable para colorear. O sea, hay una versión que está en blanco y negro para colorear, o descargable a todo color, o para leer ahí mismo en la plataforma. No se ofrece nada físico desde el inicio, ¿no? Pues uno tendría como usuario que fisiquizarlo para inventarnos una palabra. Sí, así es. Tenemos pues materiales didácticos que repartimos pues en nuestros talleres, pero lo que está alojado en la plataforma, todo es de... ¿Cuáles son de las rondas? Entonces, las rondas, bueno, en Cantar, por ejemplo. Cantar. Bueno, en leer también está, aparte de todos estos libros, está toda la colección de cuentos de leer. Es mi cuento del Ministerio de Cultura. Están también disponibles para descargar. ¿Son cuentos cortos relativamente? Sí, son cuentos. Estos contenidos están todos... Pensado hasta los seis años. Hasta los seis años. Entonces, en Cantar, ahí ya tú puedes encontrar todo tipo de música. ¿Eso son los carácteres de los que hablabas o no son las canciones? Aquí son canciones. Digamos que hay secciones, hay contenidos que tú puedes encontrar en varias secciones. Porque, por ejemplo, un karaoke tú lo puedes cantar, bailar, ver, ¿no? Entonces, lo puedes encontrar como en distintas secciones. Entonces, por ejemplo, pues no sé, acá hay esta ronda. ¿Listo? De Jairo Geda, por ejemplo. Lo que hacemos es, pues, justamente buscar a los creadores de contenidos colombianos. Sí. Adquirimos sus licencias. Adquirimos también otros contenidos, digamos, que vienen de convocatorias que hace el Ministerio de Cultura. Y entonces, que hacen parte de la plataforma. Y creamos nuestros contenidos propios también. Son como las tres fuentes de obtener los contenidos. Muy bien. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Eduard, papá de Juarita. Eduard, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Desde dónde nos llamas? Pues, mira, yo hace un par de semanas me comuniqué con ustedes. Yo estoy llamando aquí de Bogotá. En esa oportunidad yo tenía la inquietud de qué empacar. O sea, hablaban del curso prenatal para el tema de qué empacar la maleta para el día del parto. Sí, sí, sí. Mi hija ya nació. Y en estos días que tuve la licencia con ella para acompañarla, yo le hablo a la bebé. Ella pone mucho cuidado y a mí me gustaría saber qué libro puedo leerle o qué texto. Bueno, no sé. Pues, como para empezar a crear ese hábito de lectura en ella y sobre todo el tema de... Pues, que tenga una temática de algo porque ella ahorita mira, observa y está muy pendiente de todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría desde ya como empezar a inculcar no solo el hábito de la lectura, sino que ella a partir de la lectura pues vaya desarrollando ese proceso cognitivo, ¿no? Les he contado a ella cómo nos conocimos con la mamá, quién es la familia, todo eso. Pero me gustaría tener un texto base donde pueda, en cierta manera, pues, seguirla orientando en ese proceso cognitivo que ella ya ha empezado a tener. Eduardo, muchas gracias por su interés y como decimos aquí, punto para los papás. Punto para los papás. Se ve que Eduardo es un papá de esos muy comprometidos. Yo me voy a atrever a dar una respuesta ahí para que Carolina proceda a hacerte la recomendación. Pero aquí hay más de 400 contenidos divididos en todo lo que acabamos de hablar. Alguna cosa tendrá que haber ahí para tu hija. Pero, ¿qué podríamos recomendar específicamente, Carolina, de acuerdo a lo que dice nuestro televidente? Pues yo creo que la lectura en voz alta es un ejercicio que independientemente del libro que uno elija, pues, estrecha los vínculos afectivos de gran manera. Yo creo que, pues, hay una cantidad acá, por ejemplo, y sería muy interesante que desde muy pequeños se les empezara a leer, por ejemplo, acá hay unos arrullos que son en lengua indígena que están con la traducción en español y que son, pues, muy sencillos, digamos, porque, pues, ustedes saben que de todas maneras las comunidades indígenas, pues, tienen un lenguaje mucho más limitado. Mucho más limitado, entonces, pues, son frases cortas donde se puede como jugar un poco alrededor del lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sería, a mí me parece que sería muy bonito comenzar desde muy pequeños. Por ejemplo, acá hay un libro de los arrullos de comunidades indígenas que son textos cortos. Yo creo que más que el libro que uno elija es la manera de hacerlo, de que la lectura en voz alta realmente conecte. Y teníamos a Antier también como parte de los invitados internacionales del Congreso, no sé si este papá pudo tener la oportunidad de ver el programa, si no, ya lo encuentra en la red, hablando con Javier y con Ángeles de los juegos corporales, sobre todo en esas primeras edades y la importancia de jugar a esos juegos corporales y de arepitas y mi carita redondita, tiene ojos y nariz, todo eso son diferentes maneras de leerles, ¿no? Y de conectar a través del juego importantísimo desde la primera infancia. Claro que sí, para nosotros es muy importante que este contenido, pues no sea una cantidad de contenidos pasivos. O sea, nosotros sí fomentamos todo el tiempo que estos contenidos, pues primero tengan una mediación correcta por parte de un adulto y pues que realmente generen como el, digamos, la puesta en marcha de todas estas expresiones artísticas, ¿no? Que un karaoke no sea sentarse o sentar al niño, enchufarlo, ¿no? Porque eso es como enchufémoslo ahí a que lo vea, sino que justamente haya un proceso, una mediación donde el padre o el adulto que esté con él lo cante, lo bailen juntos, ¿sí? Una participación, no es ponerlo a cantar ahí frente a la pantalla, sino acompañarlo. Exacto, sí. Sí, padre, ¿no? Le da plata el viernes por la noche y nos van a enviar al karaoke. Sí, nuestro papel como mediadores es fundamental, digamos que sí, todo el tiempo promovemos eso en nuestros talleres. ¿Esos contenidos de los 0 a 6 años están clasificados por rangos de edad o están, simplemente ese es el rango? Ese es el rango, digamos, todos son contenidos pensados para la primera infancia, realizados por creadores de contenidos colombianos todos. Y, digamos que sí, garantizamos que es un entorno muy seguro porque todo lo que está allí, pues, además tiene referentes nacionales, ¿no? Son historias, digamos, que hablan de lo nuestro, de nosotros, ¿no? De nuestra identidad. Entonces, sí. A mí me llamó la atención eso y me gusta mucho. Hay una parte donde se da la posibilidad de crear, de que el niño o de que uno como padre cree un cuento con el niño y el personaje es, por ejemplo, una cocora, que es un ave de los llanos orientales y la cocora vuela o sobre los llanos o sobre un río. O sobre el Valle del Cocora. Entonces, es irnos también a Animal. O sobre el Valle del Cocora. O sobre el Valle del Cocora. Con los que no sabían por qué llamaba así. Sí. Es que es una posibilidad de aprender de muchas otras cosas al mismo tiempo. Es un viaje por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestra música. Entonces, creo que eso le da un valor agregado muy importante a esta plataforma. Así es. Nosotros, uno de nuestros principios justamente es nuestra diversidad cultural. Entonces, siempre estamos buscando que los contenidos nos representen, que no haya como esa sensación de centralismo, que todos sean contenidos hechos en Bogotá, sino que realmente hacemos un llamado a que sean contenidos. O de afuera, para dejar descansar a Spiderman, pues, y a todo un ratico. Sí, y justamente ahora hablando de eso, tenemos abierta una convocatoria de contenidos para las regiones, de creadores de contenidos, gente que esté haciendo contenidos, ya sean series, cuentos, digitales, o canciones, o aplicaciones, que quieran, pues, como participar para la adquisición de los contenidos para la plataforma. Tenemos abierta una convocatoria en este momento. Bien. Porque queremos hacer también un mapeo y entender qué está haciendo la gente afuera para nuestros niños. Quería yo preguntar, por ese mapeo interno, pues, con el contenido de Maguare que han ustedes generado a lo largo de estos seis años, ¿han hecho un sondeo de para qué lo utiliza la gente, para qué lo utilizan los docentes, dependiendo del enfoque que se le quiera dar, si son padres de familia o son docentes, que son básicamente los dos grandes grupos a los que podría estar esto orientado, ¿qué ha pasado con esa gente que lo consume? Sí, pues, nosotros, realmente quienes más lo consumen son agentes educativos o agentes culturales, muchos bibliotecarios, promotores de lectura que ya se han como apropiado el contenido para hacer sus horas del cuento en las bibliotecas públicas, utilizan las canciones para acompañar las experiencias que están haciendo, los maestros lo ponen en sus prácticas pedagógicas, nosotros tenemos en Maguaret, que les quiero mostrar, tenemos unas guías de actividades sugeridas, entonces, si ustedes, por ejemplo, abren un contenido en Maguaret, que les pueda interesar, acá está una guía de actividades, por ejemplo, rondas, entonces, nosotros acá tenemos unas guías donde les sugerimos actividades con respecto a las rondas que pueden encontrar en Maguaret, entonces, esto es un trabajo que se ha hecho pues con una asesoría pedagógica. Descubre, imagina y crea, son como los principios de Maguaret, ¿cierto? Exactamente, entonces, por ejemplo, aquí tenemos una actividad sugerida que dice los sonidos del poco a poco, entonces, ahí les sugieren ir a una ronda en Maguaret y realizar ciertas actividades con los niños, ¿no? Entonces, de cada contenido intentamos siempre tener actividades sugeridas justamente para apropiarse de ese contenido y poderlo poner en marcha y que tenga esa característica de que sea activo, ¿no? Que no se quede ahí. Es una guía completa para el papá o para el educador, porque muchas veces uno encuentra la actividad y no sabe cómo desarrollarla, y ahí está completo, digamos, el paso a paso para desarrollar esa actividad. Las sugerencias, digamos, son sugerencias, claramente, pues, hay mucha creatividad en este país y es impresionante, pues, los maestros y los cuidadores, todo lo que se empiezan como a inventar alrededor de estos contenidos, pero estas son unas sugerencias para inspirarlos. ¿No hay guía base? Sí. ¿Qué ha pasado con los niños que consumen este contenido? ¿O qué pasa? ¿Cuál es la experiencia? Porque, claro, estamos acostumbrados a esas rondas y a esos arrullos típicos, clásicos, Duerme Ti Niño y, pues, las típicas que nos cantaban, las canciones de la ronda, Seco, Mareco, Mareco, Seco. Seco, Mareco, Seco. Yo digo, me acuerdo, ¿cierto? Pero cuando los exponemos a esto, que a pesar de ser de nuestra cultura, pues, son cosas absolutamente desconocidas para ellos y para nosotros, cabe decir y destacar nuestra ignorancia, ¿qué pasa? No, pues, los niños son muy receptivos realmente a estos contenidos. Además, es muy curioso porque nosotros allí tenemos también, por ejemplo, nosotros tenemos rock para niños. O sea, acá hay un grupo que se llama Tu Rockcito que hace rock para niños y eso les encanta, digamos, tratamos como de tener un equilibrio, ¿no? Si bien está todo lo tradicional, también estamos, pues, tratando de incluir lo que a nosotros como adultos de pronto también nos gusta que puede gustarle a ellos. Yo puedo ayudarles a recopilar estas de... Sí, claro. Y tenemos, pues, tenemos una adquisición de Jorge Velosa, Edson Velandia, o sea, otro tipo de ritmos que ya son un poco más, de pronto, también fusiones, ¿no? Alternativos. Más alternativos, pero que son realmente creados para niños. Entonces, hay como un equilibrio en la ronda clásica tradicional que está allí, pero también en otros ritmos que hacen parte de nuestra... ¿Qué aporta en términos de desarrollo para un niño? Y el desarrollo en todos los sentidos, a nivel motriz, cognitivo, emocional, socio, cultural, en fin. ¿Cómo van nutriendo tal vez ese desarrollo? Pues, todos estos contenidos realmente, si son bien utilizados, creo que lo completamente aportan, por ejemplo, a todas las expresiones artísticas, que en eso nos esforzamos mucho, ¿no? A todo el tema corporal, musical, ¿no? A ver cómo esa integralidad, no es como... No es que nosotros pensemos que una canción, pues, es la educación musical, ¿no? Pues, es una integralidad, ¿no? Ellos aprenden como la música, el movimiento, todo al tiempo. Y claramente, pues, digamos, acompañar con estos contenidos la hora de dormir, la hora de bañarse, la hora de leer un cuento, hay paisajes sonoros, ¿no? Entonces, digamos que todo esto, pues... No, es que ahí se puede quedar uno, hasta que todos los días, hasta que cumplan seis años, tendría uno un contenido diferente, desde el día en que nacen, prácticamente. Y además, para todos los gustos. Sí, ahí para todos los gustos, ¿no? Realmente, este es un proyecto, pues, que las personas que lo empiezan a conocer lo agradecen mucho. ¿Cuál fue el énfasis ahora de esta ponencia en el Congreso Internacional? En el Congreso, pues, lo que yo les compartí un poco fue la experiencia de apropiación de los contenidos digitales para la primera infancia y, pues, compartí un poco toda esta experiencia de Maguare, ¿no? Lo que ha sido, pues, como toda esta herramienta para potenciar como esos contenidos. Claro, porque es curioso, no solo Maguare, que se destaca, pues, dentro de los contenidos, sino que hay muchos contenidos digitales, amigables, para la primera infancia, pero nosotros y ellos se pegan desde lo que poco aporta y esa es nuestra pelea. Pero como no tenemos que ofrecerles, porque desconocemos estas estrategias, pues, terminamos nosotros también cayendo como en el mismo mundo, ¿no? Sí, sí, digamos que, pues, sí, se ha como naturalizado ese tema de las niñeras electrónicas, ¿no? De no tengo dónde enchufar a mi niño mientras estoy haciendo mis cosas y de ponerlo, pues, como sin ningún cuidado frente a una pantalla. Y, pues, digamos, sí, es nuestra responsabilidad poder brindarles entornos digitales seguros, porque, pues, porque finalmente vivimos en esta época y aunque no nos guste y de pronto limitemos el uso de estas tecnologías, pues, ellos van a llegar a utilizarlos en algún momento. Y lo importante es apropiarnos de ellas y conocer estas propuestas, porque muchas veces, está bien, nos quedamos en el mismo videíto de YouTube, de Peppa Pig, de lo mismo, y Maguaret tiene su canal de YouTube y ahí pueden encontrar también esas propuestas, esas canciones, esos videos. Ahorita hago la pregunta que tengo que ver, una cosa que me llamó mucho la atención ahí, cacharría de esa página, y ahora nos vamos a ir a la pausa con nuestras grandes citas pequeñitas. Hola, mono, ¿cómo estás? No me diga mono, no ve que yo no soy mono. Yo no hay mono, yo no hay mono. Juan Pablo, haciéndose respetar, no, yo no soy mono. A sus tres años, grandes citas pequeñitas. Como era, necesitamos fotos de Juan Pablo, era mono, rubio, no, no es mono. Estás viendo Paso a Paso. Nicolás, Jacob y Zayda están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Tienen la edad apenas para que visiten la plataforma de Maguaret. Recuerden enviar sus videos y fotografías, sus grandes citas pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv ¿Tú tenías preguntas? Moni, es que me gusta... Lo que leo es de esos cacharreadores que ve y ve cosas que uno no ve. Es que hay como una serie de cuentos para hablar sobre los derechos, los derechos de los niños, los derechos humanos, pero hay un término de derechos culturales, que a veces uno no piensa en eso. Los niños tienen derechos culturales, nosotros, ¿cuáles son nuestros derechos culturales? ¿Les podríamos dar una definición? Pues los niños tienen muchos derechos. Y sí, evidentemente nosotros desarrollamos hace un tiempo estos cuentos, eso fue una campaña, porque a los niños también hay que hablarles de temas que a veces pueden ser complicados. Sí, uno dice hablar del derecho de la educación con un niño tan ladrilludo, pero si uno por ejemplo ve ahí una araña brillante, ese es un cuento para hablar del derecho de la educación. Exacto, este fue un trabajo que se hizo con los niños directamente, donde a partir de cuentos, historias, se les propuso hablar de sus derechos, luego se recopilaron pues como todas estas historias. No tenemos derecho a hacer pataletas. A ver. Respeten las pataletas. El derecho a acceder a la información, y pues en esa medida se hicieron unos cuentos con las mismas historias pues que se recopilaron con los niños, a través de dibujos y bueno, de un trabajo también editorial de nuestro equipo, porque pues sí consideramos que es muy importante hablarles a ellos pues de todos sus derechos, su derecho a la educación, su derecho a la libertad, su derecho al acceso a la información, pues parte de nuestra responsabilidad también pues al trabajar digamos en el marco de una política pública es que pues los niños conozcan sus derechos desde chiquiticos. ¿Qué está hablando ahí? Estoy pastelando en el libreto. No, no, es que yo le voy a decir que, yo le voy a decir que, porque es que también hay otro término que llama la atención y que lo utilizó Carolina ahora, y uno ve esto tan amplio, y vos hablabas Carolina de un universo narrativo de Maguarengu. Sí, así es. ¿Qué compone ese universo? Bueno, resulta que cuando este proyecto nació, pues nació en su momento el equipo de creadores, generó unos personajes que eran pues todos animales digamos que vivían, que habitan este país, nuestro biodiverso país, y pues digamos en su momento no tenían como una personalidad, entonces el año pasado se hizo un trabajo muy interesante para crear como este universo de Maguarengu. Cada uno de estos personajes que ya estaban diseñados se les dio como su personalidad, sus características físicas, psicológicas, y se ubicaron todos esta gran familia en una ceiba que es Maguarengu la Ceiba, y a partir de allí empezamos a generar pues una gran cantidad de contenidos para poder hablarles ya a nuestros niños, pero pues desde nuestros personajes, ¿no? Desde el propio universo, desde los propios personajes, que son todos animales. Son todos animales, son todos animales que viven en una ceiba, entonces Aymiri pues es el protagonista, que es nuestro mono ardilla, luego allí están sus tíos, les voy a poner... Mono ardilla, yo conozco monas grillas, pero mono ardilla no. A los personajes. Entonces, bueno, aquí hacemos una búsqueda para que la gente también se anime. Maguarengu la Ceiba, es nuestro universo narrativo. Y pues digamos que ya hemos empezado a hablarle a nuestros niños con estos personajes. Está Gigi, que es la bibliotecaria, están Tulita y los 27 Cullecitos. Tulita y los 27 Cullecitos. Los Cullecitos. ¡Oh, chiquita la familia, no! ¡27! Sí, tenemos, entonces empezamos a generar estos personajes y pues ya tenemos unos karaoke, unos cuentos. Verdad, pero lo que dice Mónica Cario es verdad, ¿cierto? ¿Cómo se llama la mamá? ¿La de los Cullecitos? Tulita. Tulita, una comió un cuñado, o está dejando un buen hermano, o sin hermanito, los 27 Cullecitos. Sí, esto... ¿Se quedó ahí pensando? Ah, se quedó pensando, sí. ¿Usted? Se quedó pensando, a ver. Papá, dile al niño Jesús, una red. Bueno, y con relación un poco a esto de la conectividad, ya que nos sucedió esto, sí es importante contarles que, pues, dadas las condiciones de conectividad que hay en el país, que todavía no estamos completamente conectados, nosotros sí tenemos unas versiones offline de los contenidos para poder entregar en territorios donde no hay Internet. Digamos que, pues, consideramos que es muy importante que la estrategia pueda llegar, no solamente a las personas que tienen acceso a Internet, sino que, pues, hay territorios que no tienen todavía una red donde puedan navegar todos estos contenidos. ¿Y qué cobertura tiene en ese momento, por ejemplo, esta estrategia? ¿A qué lugares del país ha llegado hasta ahora? Uy, llega a todos los lugares, pues, digamos, con mayor, con las estadísticas nuestras, pues, donde más llega, pues, es Valle del Cauca, Antioquia, bueno, el eje cafetero, la costa, pues, tiene sus momentos de, en que unos lugares sube y en otros, pero llega a todo el territorio. ¿Hay textos y experiencias ahí de contenidos más bien alusivos a cada una de estas regiones? ¿Hacen recorrido por todo el país o hay regiones que aún no tienen contenidos y también la invitación es a sus propios creadores y creativos a generarlos? Realmente, cubrimos gran parte del país con los contenidos que tenemos allí, incluso, pues, les estaba comentando antes que tenemos contenidos, por ejemplo, en lenguas indígenas, tenemos arrullos, tenemos carabobes... ¿Cómo llegan, perdón, Carolina, esos contenidos, por ejemplo, en lenguas indígenas, ¿tienen un equipo investigador que va, los trae o desde las propias comunidades ya hay gente enviando esos contenidos? Sí, los contenidos que tenemos en este momento en la plataforma hacen parte, por ejemplo, de procesos que desarrolló ya, por ejemplo, el ICBF, funda lectura, y que, pues, nos han cedido los derechos que hacen parte, por ejemplo, de la fiesta de la lectura, que fue una estrategia para generar contenidos en lenguas indígenas. ¿Cuáles son los cuentos favoritos de Carolina de ahí, de Magüere? Para que nos vamos con esos recomendados. Pues, a mí me encantan los de los nuevos, por ejemplo, propios. Me gusta mucho el libro perdido de Gigi, es una historia bien linda de una... Gigi es la bibliotecaria de la comunidad de la Ceiba, ¿no? Y Saimiri ha perdido un libro que no encuentran, entonces van de casa en casa buscando ese libro perdido. Para que entendamos todos esos contenidos ahora, con estos personajes ya dotados de una personalidad, ¿tenemos que buscar primero como esa personificación de cada uno? ¿O se vale llegar a Magüere a explorar e igual vamos a entender? Claro que van a entender allí, por ejemplo, si quieren acceder, Magüere en la Ceiba, pues, es como el gran concepto de estos personajes, pero allí, por ejemplo... ¿Es un cuento o es...? No, Magüere en la Ceiba es el universo, ¿no? Entonces... ¿Lo describe? Lo describe. Entonces allí hay, por ejemplo, un caraboque que se llama El Convite de la Ceiba y allí está toda la descripción de los personajes que era la que les quería mostrar. ¿No nos cargó ahí? ¿O sí? O sea que estoy aquí entrando al Twitter de Magüere, arroba Magüere. Yo quería, mientras esto sigue ahí buscando, para que no nos salgamos, repasar el menú de arriba. Claro, el menú de arriba, entonces, tenemos todas las actividades, ¿no? Entonces, escuchar, ver, leer... ¿Y en escuchar es más...? Escuchar es toda la música, digamos, ahí está todo lo que sea sonoro. ¿En ver? En ver, tenemos videos, tenemos también series, allí tenemos muchas series que hemos adquirido, que son series infantiles, por ejemplo, que están también en Señal Colombia. Oh, genial. Tenemos karaoke, en leer, pues, está toda la recopilación de todos los libros que hay, los cuentos. En cantar, pues, también hay canciones, hay karaoke, en los juegos, pues, hay una cantidad de interactivos, hay rompecabezas, hay trabalenguas, hay otras cosas para armar, o el que tuviste, por ejemplo, para contar historias. Para crear historias. Bueno, es que... Hay que cacharrirle definitivamente y esa es la tarea como que nos queda. Sí. Y la invitación. Y la invitación, de todas maneras, sí hemos generado como unas estrategias para que si, por ejemplo, tú pones un arrullo, pues, la siguiente canción que te llegue sea otro arrullo o una temática similar. Digamos, siempre estamos como tratando de que la gente, pues, acceda a nuevos contenidos, como de poder rotarlos, ¿no? Y cada mes, pues, tenemos estrenos, lanzamientos. En las redes sociales constantemente les estamos invitando a... En redes sociales, básicamente, Facebook y Twitter es donde encuentran uno más bueno. Facebook y Twitter. Ah, sí, sí. La otra semana me viene con un arrullo, eso lo puedo apuntar, asegurar. El lunes viene aquí cantando un arrullo, bueno. Yo sí entro y cacharreo, me encanta. Me encanta porque a veces me quedo corta en cuanto a contenidos, ellos son muy exigentes. Sigo una cuenta en Instagram que después de las comparto, que les fascina, son cuentos cortos, todas las noches aparece un cuento diferente, en diez pantallazos, contado de manera muy simple y con colores muy bonito. Ellos han empezado a hacer el ejercicio de leer, entonces les gusta porque sale corto y pueden leerlo, pero a veces me quedo de verdad, me quedo corta yo en cuanto a ese pedir y deme y deme más. Y esto me parece genial porque es una fuente, pues, inagotable de contenidos. Sí, ahí no se van a quedar cortos. Se lo aseguro que van a encontrar y van a, todo el tiempo, pues, van a estar seguramente entrando a cosas nuevas. Es que hay más de 600 contenidos, es la única plataforma en Latinoamérica que tiene, pues, digamos, esa característica de contenidos para la primera infancia. Excelente, excelente iniciativa. Gracias por estar en este congreso, contagiándonos, compartiéndonos, contándonos de que esto existe para que seamos más los usuarios y, por supuesto, los beneficiados, sobre todo nuestros niños, con todo lo que hay allí, para participar con ellos de manera interactiva. No es como dijimos al comienzo, ponerlos a consumir, sino que consumamos juntos. Creo que es como la gran lección. Muchísimas gracias. No, ustedes sí, pues, todos invitados a conocer Maguaré y Maguarret. Invitados a descubrir, a imaginar y crear. Lo dije bien, ahí están las tres. Descubrir, imaginar y crear. Nos vemos en lunes, ya, en otro Paso a Paso. Disfrútense este fin de semana, pásenla rico. Chao, chao. ¡Uh! No, 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 no Gracias.